¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio donde siempre es mejor hablar Consuelo Sabero, muy buenas noches Muy buenas noches, presentamos de inmediato a nuestros contertulios de esta noche Cristina Vitar, bienvenida, qué rico tenerte acá Directora de Certa Comunicaciones, columnista de La Segunda Carlos Correa, habitual también en el espacio Qué gusto estar acá nuevamente Director ejecutivo de Qualis, columnista de La Tercera Y Jorge Burgos Nuestro invitado, buenas noches Nos había costado traerlo, pero además la chuntamos medio medio con el invitado de hoy Porque lo íbamos a presentar como administrador electoral de la campaña de Carolina Goych Y ahora está coordinador político Hace pocos minutos se supo que es el coordinador político de la campaña de Carolina Goych Y tenemos otros temas de los cuales Jorge Burgos ¿Viste a la Tercera? Viste a la Tercera Y otros temas de mucha coyuntura donde Jorge Burgos sabe, entiende Porque he tenido mucha experiencia, me refiero a la detención que se ha producido hace pocas horas Ocesada hace pocas horas De Raúl Escobar Poblete en México Él trabajaba en materias de inteligencia en esa época en el gobierno Cuando fue el atentado de seguridad Bueno, seguridad en el atentado, en el crimen a Jaime Guzmán Así que tenemos un programa con muchos elementos Vamos de inmediato a un corte, ¿te parece? Así es, vamos a la pausa y ya estamos de regreso Acompáñennos en el Twitter Hashtag Mejor Hablar Ya volvemos Estamos de regreso en Mejor Hablar Pablo Adenier ¿Qué pasó con esa jefatura, esa coordinación general de la campaña de Carolina Goyche? Yo lo que entiendo es que Pablo que hizo un sacrificio importante en la primera etapa En la candidatura, incluso cuando era la candidatura Aún no definida como una candidatura de primera vuelta Si no que era en el momento que se habían nominado a Carolina Goyche En la primera etapa Donde había una posibilidad todavía que hubiera primaria Él, según lo que he escuchado Tuvo algunos problemas de coordinación con algunos equipos específicos Y eso motivó que decidiera dar un paso al costado Pues yo creo que es bastante legítima Yo creo que todos los que conocemos a Pablo Es una gran persona, un tipo muy vinculado al partido Un profesional joven Bastante lamentable Pero son cosas que pasan en las campañas Y hay que mirar para adelante nomás Y seguir empujando el carro Ahora, para empujar el carro y mirar hacia adelante También hay que analizar cuáles son los errores que se cometen Y cuáles son los ripios que hay que superar en lo específico Por cierto ¿Con qué tipo de equipos estaba teniendo problemas Pablo Adenier? ¿Y esas descoordinaciones? ¿En qué se traducían? En las campañas Yo he estado en otras campañas Siempre ocurre que hay responsabilidades a veces que son más estancos Y eso va produciendo una cierta inconveniente En conocer la agenda Y creo que se produjo un poco de eso Probablemente como en todas las cosas hay responsabilidades compartidas Pero, en fin Y el detalle yo no lo tengo Porque yo me incorporé después Yo en lo personal trabajé muy bien con Pablo y con los equipos Pero, en fin Venía un cierto rastre ahí Y, en fin Pasó lo que pasó Y, como le digo El detalle no lo tengo Y si lo tuviera Preferiría conversarlo internamente Que ventilarlo públicamente Jorge, mira Una de las cosas independientes Que a la prensa ha salido bastante Que se dio problemas de coordinación Pero, salió la encuesta Academ Y sale la Carola Goich con un punto Un punto Lo cual, por mucho que me digan que hay un voto oculto No hay un voto oculto Tiene un punto Tiene un punto Y, evidentemente, la candidatura de ella no va por buen camino O sea, no ha logrado en este periodo de un mes crecer Más bien se ha mantenido ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuál es el relato que tiene la candidatura de ella? Porque da la sensación Da la sensación que, en realidad Parece más una tozudez Que una idea Que efectivamente pudiera ser competitiva ¿Por qué la DC decide llevarle candidata? Siendo que efectivamente está en un punto ¿No es más razonable, de repente, negociar un buen acuerdo Con IE, con los partidos ex-amigos Imagino que siguen siendo amigos Y bajar la candidatura Y tener una candidatura única? No, derechamente no No creo que sea razonable Y tenga fundamento Yo, más allá de lo que digan las encuestas Yo no soy de los que me pongo a pelear con el cartero Lo que dicen las encuestas Habrán analistas de las encuestas Descubrimos esta semana Que un buen analista Puso un punto respecto de CAEM Que el porcentaje de rechazo era gigantesco A las llamadas telefónicas Y, en fin, que yo creo que es una cosa que complica Ese tipo de encuestas Pero es un dato Y hay que trabajar con esos datos En fin, y... A partir de esos datos Profundizaron una campaña Que, a mi juicio, tiene fundamento Tiene relato Para ir al tema del relato Para ganar posiciones en los tiempos que quedan ¿Cuál es el relato? A ver, yo diría que fundamentalmente El relato es Esta es una candidatura Que pone a disposición la democracia cristiana Pero mucho más allá de la democracia cristiana En que le dice a miles de chilenos Que aquí hay una alternativa diversa A la candidatura de Sebastián Piñera, por cierto Y también diversa A las dos candidaturas de izquierdas Que hay en Chile en este momento La candidatura de Guille Y la candidatura de Beatriz Sánchez Aquí hay una posibilidad real De un reencuentro Entre el mundo, digámoslo Desde el punto de vista de la familia Del mundo socialdemócrata Del mundo humanista cristiano Que fueron los ejes fundantes De una época bastante positiva de nuestro país Los gobiernos de la concertación en su momento Yo creo que son momentos muy especiales para Chile Muy virtuosos Creo que pocos países como Chile Durante esos años Hicieron cosas Por ejemplo En el tema de superación de la pobreza Un montón de cosas Que hoy día son desafíos Tienen que ver con lo que logramos Y lo logró una coalición Construida sobre esos ejes La democracia cristiana Frente a la corrida Hacia la izquierda Del Partido Socialista Con la elección que hizo A la corrida hacia la izquierda Respecto del mensaje Un mensaje Que más bien habla De asambleas constituyentes Habla, no es cierto De más Estado en todo La democracia cristiana dice No, mira Volvamos a las fuentes De lo que fue Un buen momento para Chile En el Estado actual En el momento actual Ahí está a mi juicio El atributo fundamental De una candidatura Más allá del momento Que digan las encuestas Ahí está El etos El sustrato De lo que hace sentido A esta decisión De la democracia cristiana Que por cierto Tiene que ser una invitación No solo a los demócratas cristianos Más allá del porcentaje Que tenga la democracia cristiana Que sigue siendo un partido Bastante grande En la configuración Con eso no basta Pero tampoco basta Para gobernar Entonces la invitación Tiene que ser A esos mundos Pero Jorge ¿No crees que Carolina Goich No es la mejor representante De ese etos Que tú describes? Hay en ella Cosas más parecidas A Beatriz Sánchez Que a ti mismo O a la propia Mariana Elwin Que representan Mucho más ese proyecto ¿No sientes que se equivocaron Con la candidata? Yo creo que no Yo creo que la definición Que tomó la democracia cristiana Tomó un liderazgo importante Una persona que asumió el partido En un momento difícil Que lo hizo con fuerza Que lo hizo con un mensaje claro En temas muy centrales Para los chilenos El tema de la corrupción Probablemente debe ser De las pocas políticas En este país No sé si tampoco Pero no son muchos Que pueden pararse Y decir Pedir perdón Respecto de lo que ocurrió Con el financiamiento De las campañas Creo que tiene una potencia Tiene un talante Muy favorable en eso Y yo creo que Ella tuvo la fuerza Para decir Yo estoy disponible Y probablemente Las personas que tú citaste Entre los que me incluyo No tuvimos esa fuerza Ese fuego Fundamental Para ser candidato Presidente de Chile Y yo creo que ese valor Es un valor muy trascendente Que la hizo posicionarse Con legitimidad En el punto en que está Pero ella ha votado Con este gobierno Casi todos los proyectos Ha votado Pero la democracia Está de acuerdo En casi todo Con el proyecto De la nueva mayoría La pregunta es ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo logra ella Marcar una diferencia Entre el proyecto Guillé O el propio de Beatriz Sánchez En algunos temas? Los partidos políticos Forman parte de una coalición Tienen que tener Poseer una cierta dosis De disciplina también Porque si no Los países Se hacen ingobernables Yo creo que Lo que ha hecho La democracia cristiana Incluida a la economía Como senadores En muchos proyectos Ha sido un trabajo interno Para morigerar Ciertos términos De los proyectos Se hizo en educación A lo mejor No todo lo que tú querías Pero se hizo Se hizo en lo laboral Incluso A lo mejor No todo lo que Otras personas quieran Y probablemente En la reforma educacional Laboral Faltaron Por ejemplo Criterios sobre adaptabilidad Yo estoy de acuerdo en eso Pero ha hecho un esfuerzo Muy importante en eso Y eso no lo inhabilita Para decir Para el Chile De mañana Necesitamos una visión Mucho más clara En esto Dejemos atrás Las retroexcavadoras De derecha Y izquierda No sigamos diciendo Que este país Empieza a fojar cero Ni desde una mirada derecha Porque eso no es cierto Este es un país Que se ha construido Y se ha construido Bien este último cuarto de siglo Mucho mejor Que los otros Cuartos de siglo De este país Esa es la receta La receta De los cambios Por cierto De hacer un país Más inclusivo Por cierto Pero con gradualidad Con inteligencia Con eficacia Con eficiencia Yo creo que ahí Está el punto focal De un relato Que yo creo Que hay que transmitirlo Mucho mejor Estoy de acuerdo Pero ahí está La esencia de aquello Pero si tú dices Que el relato Que el relato Es más bien La razonabilidad Es lo que escucho Que es más bien Rescatar la concertación Y no tener Retroexcavadoras Ni izquierda Ni derecha Y morigerar Y morigerar Y además de eso Te escuché decir Una frase Que la cordia Es la izquierda ¿Por qué le llamó Atención al término Morigerar? No, está bien Pero es el relato Como un que lo usan Los políticos Tienen un idioma Más restringido Atenuar Depende de qué político Y además dices Que es una campaña Reactiva La corrida Hacia la izquierda Eso es lo que Acabas de decir Por cierto Si todo eso Suena Primero la pregunta Entonces ¿Por qué no prenda? Hay dos explicaciones O lo están comunicando mal Cosa que yo no creo O efectivamente No hay público Para esto Sino que efectivamente El país se volvió De derecha y de izquierda Y en el espacio Que antiguamente Se llamaba el centro No hay nadie De hecho Lago Fracasó por lo mismo No sé ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué les va mal? Porque A ver Yo creo que es perfectamente O sea Le va mal en las encuestas En primer lugar Digamos eso Yo sé que tú haces encuestas Pero déjame decirte Que son las mismas encuestas Que en el mundo En este último tiempo Dijeron que Reino Unido Se iba a quedar En la Unión Europea Las mismas encuestas Que dijeron Que el acuerdo Farc Gobierno Iba a aprobarse Las mismas encuestas Que dijeron Que Choli Le iba a ganar A Macri Por darte algunos ejemplos O sea No estamos hablando De dogmas Estamos hablando De cuestiones Que se equivocan Mucho Aciertan también Pero también se equivocan En consecuencia Yo no creo Que nosotros Nos podemos derrotar Por la encuesta De KDM semanal No nos podemos derrotar O sea Hay que enfrentarla Hay que enfrentarla Mejorando cosas Yo te concedo el punto Tiene que haber Más claridad En el discurso Este es un discurso Para esa gente Si nosotros Seguimos dando Un discurso De una versión Atenuada Morigerada De la nueva mayoría Que por lo demás Es una coalición Que no tiene mucho futuro He leído Que la van a inscribir Incluso con otro nombre ¿No es cierto? En la lista parlamentaria Si nosotros Hacemos un discurso De esa naturaleza Obviamente Las posibilidades De crecer Son mucho menos Si hacemos un discurso Mucho más prístino Más claro Más preciso De ese mundo Que le interesa Los cambios Pero le interesa También el progreso Le interesa Que el país crezca Hoy día veían En las propuestas De Guillermo Las vi en detalle Pero la palabra El crecimiento No existe No existe Ni en el de Beatriz No existe ¿Y de dónde va a venir Eso? De la divina progencia No son muy creyentes En consecuencia No creo que tampoco Venga de ahí ¿De dónde viene? ¿De dónde reparte Los bienes tú Si no los produce? Jorge Una cosa es no creerle En las encuestas De las encuestas Telefónicas Las que Engel Había dicho Que tenía Alta tasa de rechazo A ese se refería A ese columnista Me refería Pero la CEP Marca no mucho más Marca 2,1 Y la CEP Tiene una tasa De respuesta Creo que 79% 79% 79% Y es cara a cara Y además de eso Tiene un universo mayor Porque toma otras comunas Exactamente Y la CEP es cara a cara O sea la CEP Técnicamente parece ser La mejor No hacen mención a ella Y allí marca muy mal Gloria Goethe Pero dejemos Contesté a la que me preguntaron Tienes razón tú La CEP es una encuesta A mí me parece Bastante más ¿Por qué no están Convocando a tipos Tan del riñón De la concertación Y socialdemócratas Como evitar o insultos Probablemente porque Les cuesta más romper Con su historia Son personas Son personas Diría yo Que tienen Una lógica Esta ha sido mi historia Una historia de triunfos También de momentos Muy difíciles Y no debe ser fácil Pero otras personas Tan valiosas Como Sergio Oscar Guillermo Garretón Como Juan Brunner José Joaquín Brunner Como Carlos Portales Como Sergio Solís Fernando Bustamante Estuvieron Y han adherido Públicamente A la campaña De Carolina Goethe En consecuencia Hay un mundo importante A mi juicio De esos dirigentes Que dieron lugar A ese eje Socialdemócrata Socialcristiano Que sí han optado Y yo creo que Mucha gente Que se siente Interpretada Por lo que se hizo Y también Por la posibilidad De que las cosas Se pueden hacer Mucho mejor A partir De una visión Así de la política chilena De la gobernabilidad Chilena Me parece que es mucho Más entusiasmante En nuestra candidatura Y van a ir Yo tengo la esperanza Que van a ir adhiriendo Más personas a eso Y al final Lo que me interesa Es que adhieran Podamos romper Lo que dice Cadem Y esa encuesta Y adhieran los ciudadanos En el momento De sufragar Y si eso no pasa Si no pasa De aquí a agosto Y no repunta ¿Se baja? No Esta candidatura No se baja No se baja Esta es una candidatura Fin Te puede llamar la atención Puede decir Pero tampoco En fin Vamos Yo estoy convencido Y que vamos a poder Superar los márgenes Que tenemos Yo tengo la intuición No tengo un dato De que la votación Que tiene Carolina Es mayor Que lo que le asignan Las encuestas Encuestas Que por lo más Todavía no preguntan En lista cerrada Salvo cuando preguntan Por segunda vuelta Eso es cierto Y creo que es perfectamente Abordable esto Son tareas Mira La democracia cristiana En otra época Empezó muy de abajo Muy de abajo Con muchas derrotas Eduardo Frei Perdió Tres Cuatro veces Antes de ser parlamentario Jorge A lo mejor no lo van a decir A lo mejor no lo van a decir Pero con la convicción De que es difícil Llegar a la moneda Con la candidata Lo que están haciendo Es reagrupar fuerzas Reagrupar las fuerzas Detrás de una convicción Y de una identidad Y que están diciendo Aunque seamos pocos Pero seamos los que somos Y de aquí contémonos Y de aquí partamos Porque estaba diluida La democracia cristiana Estaba haciendo arroz Graneado hace mucho rato De una centroizquierda Que no valoraba mucho Ustedes prácticamente Los invitaban Si querían Vengan Si no No Hay una cosa Un poco de amor propio También en esta candidatura No mira Yo no creo que el término Sea amor propio El término es que Sinceramente Yo creo que Nuestro país Chile Necesita De una De una coalición De centro De centroizquierda Moderada Que le dé buen Gobierno a Chile Pero te concedo el punto Las elecciones son pronto Ahí vamos a terminar Con todas estas especulaciones Pero también Yo tengo la esperanza Que estemos en la papeleta De la segunda vuelta Y vamos a trabajar por eso Pero también La perspectiva De reconstruir Una coalición Sobre esos ejes Para hacer oposición También es una cosa Importante para el país Por cierto Que es importante La política La política Va más allá De ser gobierno No Yo soy un convencido Que Chile necesita No es una buena Noticia para Chile La polarización Es decir Que vamos a terminar Gane Gane Piñera O ganar Algunas de las candidaturas De izquierda Negando La sal de el agua Haciendo Ingobernable El país Yo creo que es un desastre Pero bajo esa misma lógica Que comparto Totalmente Esta aventura De candidatura De Carolina Goch Lleva una lista No es una aventura No es una decisión Bueno Finalmente Es una decisión Compleja No es una Una carrera fácil Pero lleva una lista De parlamentarios Que lleva detrás Que la gran mayoría Van a tener En lista propia Más dificultades De ganar Que lo que si fuesen En una lista Conjunta Con otros partidos Entonces En esa lógica De no No buscar oposición Ustedes no No tienen ¿Qué tanto daño Le genera la democracia Cristiana Que dar con un Parlamento O una representación Parlamentaria Mucho menor A la que tienen hoy? A ver En primer lugar Yo creo que Con el nuevo sistema Electoral La protección Que era necesaria A veces para todos Con el binominal Ya no es tan así Hoy día En cualquier cálculo Un parlamentario Que en los dichitos Más grandes Que saque Diez y medio Once puntos Doce o tres De los más chicos Es parlamentario En consecuencia Creo que esa lógica Que se ha instalado De que la protección Es básica Para la mayoría Está bastante más Relativizada Con el sistema electoral Que se determinó En 2014 En consecuencia Yo creo que La democracia cristiana Con Independiente O con otros Partidos políticos Puede perfectamente Constituir una lista Si la condición Que se pone Por los partidos De la nueva mayoría Es que haya Una sola lista Yo creo que es mejor Terminar de una vez Por un solo candidato Terminar por todas Esas negociaciones Para clarificar las cosas Creo que Seguir arrastrando Una cuestión Donde una condición Que no se va a cumplir No tiene ningún sentido Jorge La Cristina te preguntaba Hace un ratito Si era la mejor opción Carolina Goich Para lo que tú Estás describiendo Ya hay una entrevista En caras Hace un par de meses Creo que es de marzo Donde tú decías Que para llegar Al centro En realidad La mejor opción Habría sido Alguien como Mariana Elwin Son tus palabras Lo dije en caras Efectivamente Usted me cita bien Pero no hay Ninguna contradicción Con lo que le contesté A la Cristina La persona Que enfrentó esto Con fuerza Con decisión Con una propuesta Fue Carolina Goich Y ella es la candidata A la democracia cristiana En consecuencia Todas las consideraciones Que se hicieron previamente A la nominación De la candidatura Son consideraciones Válidas o inválidas Lo mismo Pero hoy día Lo cierto Es que es nuestra candidata Y a partir de esa candidata Y su discurso De su relato Que por lo demás Es un relato Que ella Ella ha impulsado Lo que yo estoy diciendo Acá no es una cuestión Que se me ocurrió En este programa Él lo ha impulsado Es la alternativa A la democracia cristiana Más allá De los momentos Y los instantes Donde se pudo Haber pensado Que hubiera sido Otra vez Pero el camino propio Tiene que ver No, esto no es el camino propio El camino de la democracia cristiana De tener la candidatura propia Fuera de la coalición De la cual Ha estado los últimos años Sí Pero yo Por eso te digo Nace la democracia cristiana Pero es una invidiente Por cierto Pero es camino propio Dicen nosotros vamos Vengan los que quieran con nosotros Es una opción distinta A la que tomó La centro izquierda chilena En los últimos Desde el 90 hasta parte Eso es cierto Eso es cierto Pero no es por No es por Consideraciones Que se nos ocurrió Es porque A ver Es porque Parece que el Partido Socialista Bajó a lagos Bajó a lagos Esto hubiese sido así Tendría Porque el Partido Socialista Es conducido por personas Que corrieron el eje A la izquierda Porque eligieron un candidato Solo por la encuesta No por su contenido Y porque al final No es cierto Optaron por desechar Las opciones Que en una primaria Hubiera sido mucho más lógica De una disputa No es cierto Entre mundos Mucho más vinculados A la socialdemocracia Y el social cristianismo En consecuencia No nos pueden culpar Para nosotros Las cosas ocurrieron Porque los hechos Llevaron a eso Si resulta Jorge Si por ejemplo Toma una situación hipotética Supongo que En el periodo Después de la Que termina la primaria Del Frente Amplio Y de Chile vamos Hasta la elección Dentro del mundo PSPPD Les hacen una buena Oferta parlamentaria Una buena lista Considerando Zonas protegidas Sobre todo Para senador Y todo lo demás ¿Ustedes están dispuestos A bajar la candidatura De Carola Goethe Anto una buena oferta De sus aliados Y socios Para constituir Un buen acuerdo parlamentario No, no No estamos dispuestos A eso Pero ¿Van a ir a la guerra Así? No, vamos a ir a la elección Vamos a ir a la elección Con un discurso Con una propuesta Que a lo mejor No te convence Carlos Pero Pero entienden bien Yo sé que es establecido Y eso le hace mucho daño En las encuestas Que ustedes citan Permanentemente Y con toda razón A la candidatura De que es una candidatura Convencimiento Eso no es así No es convencimiento Podrá haber gente Que le interese eso Pero a la candidata A quien estamos detrás A la directiva del partido No está bajo condición De encuestas Ni de negociación Carolina Goethe Va a ir a la primera vuelta Y yo espero Eso es definitivo Pero por cierto Bueno O sea Si eso es así Hay dos estudios Al menos Que pude ver Que dicen Que bajarían Los diputados O sea que Disculpa Cristina Dijiste O sea O sea que O sea Yo creo que no hay que discutir Más eso No puede ser Que permanentemente Bueno Tienen todo el derecho A hacerlo Pero a mi me parece Que ya se ha dicho En todos los tonos Esta es una candidatura Más allá de lo que diga En la encuesta En serio Con una propuesta Te interrumpí Disculpa Y no sujeta Condición incumpible Por lo tanto Es una candidatura Que arriesga Y en la Cámara de Diputados Ustedes hoy día Tienen 20 diputados De 120 20 o 21 Dentro de 120 La mejor De las estimaciones Hechas por Morales Morales Mauricio Morales Dice que pueden llegar A tener 16 O 17 En un total De 150 diputados Por lo tanto Se reducirían Sustancialmente Ese costo Ustedes Están dispuestos A pagarlo Bueno Mira Los analistas De la centro izquierda En materia de elecciones La elección municipal Dijeron que íbamos a ganar Las tres comunas Más importantes Que el DJ Mendy Le iba a ganar Después de nominarlo Iba a ganar Valparaíso Este Pero Mauricio Morales Demócrata Cristiano No es Bueno pero Pero yo Yo creo que los Demócrata Cristiano Son A mí me caen bien Pero no son No son No son Insalibles Sobre todo Lo que se dedican A Claro Lo reconozco yo Este Yo he visto Ocho estudios Que indican Que la Que la performance Es mejor que eso Jorge pero eso es Cuantitativo Es mejor que eso En lo Una cosa Pero son muy estáticos Porque esos estudios Lo hacen en función De la última elección De concejal Ese es un análisis Que es cuantitativo El cualitativo Ustedes se van a arriesgar A que Las campañas Sean sin su candidata Es que los miembros De la democracia cristiana O candidatos suyos Vayan O no quieran sacarse la foto No quieran hacer campaña Con ella Sino que Les interese A muchos parlamentarios Que van a la reelección Que quieran salir con Guillé ¿Qué pasa cuando haya Uno o dos Se junten Y digan ¿Sabe qué? Nosotros queremos con Guillé Nosotros queremos Que fue lo que le pasó Al Partido Socialista En algún momento Lagos Guillé Empezó a fracturarse El laguismo Y se fueron con Guillé Hasta que cayó Lagos Si algún deporte cristiano Uno, dos, tres parlamentarios Dígan ¿Sabe qué? Disculpen La foto mía va a ser con Guillé ¿Qué va a pasar ahí? Eso pasó Por cierto Pasó Yo soy testigo de eso Tú también La vez pasada Con Bachelet En la primaria En la primaria Pasó O sea Yo soy testigo directo Tú también Entonces Eso ya no es lo cuantitativo ¿Cuántos van a lograr? Es algo más complejo No No Debiera pasar eso Porque Eso es vergonzoso Es de una deslealtad Llevada ya Al absurdo A lo inaceptable Los partidos políticos Son naciones voluntarias Si alguien Respecto a una decisión Tomada legítimamente Al final cree Tener en su capacidad Poder saltársela Me parece que Eso tiene que ser sancionado No puede ser Se presenta como independiente Entonces O sea De hecho Tú estabas por Lagos Si es que hubiesen llegado A una primaria Que no se produjo Un candidato O candidata De mujeres cristianas Tú hubieses votado Por ese candidato Bueno Yo siempre lo dije Yo Yo hice declaraciones Que me pese a Lago Un buen liderazgo Para encabezar Esta mirada Que yo tengo Pero que si mi partido Decidía otra cosa Yo iba A ser leal En esa decisión Tan leal Que estoy En el comando Jorge Dijiste Debería ser sancionado Debería ser sancionado Yo espero que no pase Yo espero que no pase Lo primero que Pero Podrías Detallarlo un poquitito más Sancionado Un parlamentario Que se saca una foto En la primera vuelta Se saca fotos Con un candidato Que no sube Tiene competencia Estábamos hablando De lo que significaba De un partido Que al final Era el El goalkeeper Que ese era el rol Dentro de la nueva mayoría Claro Era el portero El arquero Para que entienda Nuestro design Y es que es una posición Incómoda dentro de una coalición Dedicarse al que trata De frenar Lo que la mayoría Intenta hacer Por cierto Ser el partido Mira Hablando de morigerar O atenuar Una pregunta Cambiéndote un poco el eje ¿Qué es lo que queda De gobierno El gobierno actual De cual tú fuiste Ministro? De dos carteras De dos carteras distintas Ustedes En lo que quede de gobierno Van a morigerar O atenuar La agenda Que presentó La presidenta En su última cuenta pública Voy a ocupar Una expresión Que ya dijo Nosotros El neoliberalismo Que va atrás Que va atrás Más bien Su último discurso De todos los discursos Es lejos 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 El más corrido A la izquierda Por tanto El más alejado De todo lo que Tú has dicho acá ¿Cuál va a ser El discurso De la presidenta De la presidenta Sin duda Sin duda Es el más corrido Claro Es que es como El Es un Wishful thing Para ocupar Una expresión De la primera presidenta Es parecido al primero Si tú haces una No Pero tiene algo Porque es mi lugar En la historia Sí, sí Pero lo que voy a Es el discurso Propone una agenda De aquí a que termine El gobierno Que incluye cosas Que para la época Celestina Pueden ser un poco Incómodas ¿Cuál va a ser La posición de ustedes? ¿Van a seguir apoyando Los proyectos de ley? ¿Va a pasar lo que dice La Cristina Que en el fondo Nos van a poder diferenciar? ¿O van a ser un contrapunto Y van a morigerar ¿O los van a ser un contrapunto? Bueno, habrá que ver los casos a casos? Habrá que verlos casos a casos Yo creo que hay proyectos interesantes Por dar un ejemplo Creo que La forma y moda En que enfrentamos La indispensable necesidad De mejorar El sistema previsional chileno Un tema que va a haber que verlo Con mucha inteligencia Con mucha apertura de mente Yo creo que el proyecto Que anuncia el gobierno Tiene cosas buenas Tiene cosas más discutibles Creo que ahí La democracia cristiana Tiene que poner Sobre la discusión Ese proyecto Pero propuestas interesantes Como que han salido Sobre la materia A mí me parece que es muy interesante La propuesta que ha hecho Un democracia cristiana Como José Pablo Arellano Que cree que La única posibilidad De impactar rápidamente Sobre las personas más bajas Es con una modificación tributaria O la misma propuesta Que ha hecho Andrés Velasco Sobre la necesidad De distinguir Entre quienes administran Y quienes invierten En consecuencia Yo creo que Es un típico proyecto Donde va a haber Tener la capacidad Si se quiere avanzar Y terminar con esto En los meses que quedan Cosa que yo veo difícil Tener la capacidad De tener un buen proyecto Y no comprarse Un proyecto Como absoluto Porque venga el Ejecutivo Actúa con pragmatismo A propósito Cristina A propósito De programas Y cómo es lo que viene Hoy día fue el lanzamiento De la campaña De Alejandro Guille Y escuchemos algo Que dijo el respecto De cómo sería su gobierno En términos de las propuestas Es necesario Sí, es necesario Es necesario Se compite con él Los movimientos sociales Instalaron un nuevo Chile En la agenda de discusión Vamos atrás De los acontecimientos Tenemos que acelerar El ritmo El rumbo Y darle orientación A todos estos cambios Y les digo desde ya Hemos avanzado mucho Y no habrá mirada atrás No vamos a retroceder Un metro En los avances Que estamos logrando Ese es como el tono Completamente distinto A Moligerar O Adenuar O Adenuar Bueno, mira Yo creo que La decisión De la candidatura De Alejandro Guille Que es legítima Tanto en el discurso Como en la conformación De su equipo Más íntimo de trabajo Es una decisión De correrse a la izquierda Y de competir Más bien con Con Beatriz Sánchez O sea La decisión De tener La vocera principal Que tiene La diputada Carol Cariola Y el equipo Y este discurso Es un discurso Que mira más hacia allá Cuidado No se nos vayan a ir Los votos Por el otro lado Yo Me parece que Eso debe haber sido Una No te digo Una exigencia Pero una cuestión Que instaló muy fuertemente El Partido Comunista Y que debe haber instalado También ciertos sectores El Partido Socialista Eso a mi juicio Es muy marcador De lo que viene En consecuencia El espacio Para buscar Este relato Dirigido No es cierto A este mundo De centro izquierda Más moderada Más moderna A mi me parece Que es aún más grande Pero mira Volviéndose al discurso Los votos Están Perdón Los votos Según lo que entiendo Ustedes los van a ir a buscar Al centro O a la derecha De Guille No A los socialdemócratas Pero no O pretenden ir a buscar Votos de Piñera Es que yo creo Que hay un sector Centro en este país Que si se le ofrece Un Tipo de gobierno Un tipo de discurso Tranquilizador Una fuerza tranquila Yo creo que se pueden alejar También de una opción Que hoy día tiene Respecto de Sebastián Piñera Porque Ven Hacia el otro lado Más polarización Que más Centro izquierda moderada Consecuencia Hay espacio El centro En todas las encuestas Ustedes que citan En todas las encuestas Créanle en eso El centro Siempre hay una pregunta ¿No es cierto? De uno a diez El grueso de las personas Están ahí en el centro No, no, no Más bien están fuera del eje Cada vez más personas Que ni siquiera No, no Pero la encuesta C En general Hay una curva A Chile no le gusta A los chilenos El votante El votante El que va a votar Es un votante Más bien moderado Sí, de acuerdo Pero ¿Guille y Piñera Te parecen extremos O moderados? Que son sus competencias Más directas Yo Mira, yo sinceramente Creo que El discurso De ambos Se ha extremado Yo creo que Sebastián Piñera En esta etapa Es un candidato Mucho más de derecha Que antes Tengo esa Por las cosas Que le he escuchado Es más de derecha Que antes Probablemente Tiene que ver Con la consolidación De su electorado De su electorado Pero es más de derecha Y probablemente El discurso Va a obligar A gobernar Más de la derecha Y yo creo Que en general Los dos últimos gobiernos De este país Han sido gobiernos Que a mi juicio Han sido inferiores A los gobiernos anteriores Cuando gobernó Una centro izquierda Más moderada Y estoy incluyendo Al actual Y al de Piñera Mira, pasan dos cosas Volviendo al discurso De la presidenta Yo escucho a Guille Y también lo que he sido a ti Y a mí me resulta Que lo que la presidenta Dijo en su discurso De junio Es mucho más funcional A la candidatura de Guille Que a lo que tú estás planteando De la candidatura De Carola Goch Por tanto, yo supongo Que ustedes tienen el dilema O apoyan al gobierno O fortalecen su candidatura Y hacen una identidad Como la estás describiendo Más decente Rechazando lo que el gobierno Hoy día propone Dentro de los próximos meses que vienen Exactamente Es lo que haría Que se noten Exactamente Entonces, ese dilema ¿Cómo lo van a resolver? Estoy de acuerdo contigo, Cristina ¿Cómo van a resolver ese dilema? Que pienso que es el gran problema Que tiene la DC Con lo que queda de gobierno Porque el discurso De hecho, lo que dijo Guille Hoy se parece mucho A lo que la presidenta Dijo muchísimo Queda poquito En todo caso, gobierno En consecuencia Los tiempos legislativos Van a ser bastante breves No creo que ahí vamos A tener una agenda Muy injundiosa Más allá De lo que se incorpora Bueno Vienen incorporándose A la ley de inmigración En los últimos Ocho cuentas Presidenciales Entonces Cuidado con eso Se incorpora muchas cosas Lo que queda Y suelen hacer Los gobiernos Enviar proyectos Muy emblemáticos Muy gruesos Muy profundos El último mes A sabiendas Que no se van a legislar Eso es lo más típico que hay Jorge, pero Precisamente en esa línea Los gobiernos en general Y como antes Estaban en coalición Era más fácil Que sacaran proyectos Para como Poner ahí En el pizarro A la derecha Y te sacan La reforma laboral Y te sacan Proyectos que son súper importantes Pero que obviamente No se van a resolver En los últimos tres meses Y se sacan por razones Electorales Para que sean temas A discutir en la campaña Temas valóricos Entonces Probablemente Los temas que saque El gobierno Michel Bachelet Sea más cercano A la candidatura O funcionales A la candidatura De Alejandro Guillén Que a la candidatura De la democracia cristiana Bueno, a eso Si no me consta Pero si va a ser ese Lo que se va a hacer Desde el punto de vista Político De buscar más Adhesiones Hacia el otro lado No me consta Habrá que actuar Con mucho pragmatismo Y con mucha decisión De no dejarse llevar A una lógica De esa naturaleza Ahí podría La democracia cristiana Pasar a ser oposición En los últimos meses De gobierno No sé si tanto Porque también hay Una situación de lealtad Estamos hablando Del tema legislativo Pero los gobiernos Pueden entender Mira, no hay espacio Para mandar este proyecto Mejor no lo manden Porque esto va a producir Un quiebre Se puede negociar eso antes Jorge Burgos Si no hay ningún acuerdo De ningún tipo Con la ex nueva mayoría No sé cómo se va a llamar Esto Tiene nombres tentativos Pero tiene un problema legal Con el nombre Del partido Marco Enrique ¿Eso se está conversando? Bueno, el grupo de Guille A eso me refiero Claro Si no llega a acuerdo Alguno con ellos Con sus ex socios María Elwin dijo Que eventualmente En una segunda vuelta Habría muchos demócratas cristianos Que votarían Por Sebastián Piñera ¿Tú estás entre ellos? No No, no estoy entre ellos ¿Un potencial Segunda vuelta Entre Guille y Piñera ¿Tú optas por Guille? Yo a la segunda vuelta Voy a votar por Canina Goy Un hipotético Quise decir Pero Matías Walker Para complementar Así como algunos Han dicho Piñera Matías Walker dijo Que votaría por Beatriz Sánchez Pero depende No, dijo que no le parece No dijo que votaría ¿En cuál está? Yo no, no, no A ver ¿Te parece descabellado Que haya demócratas cristianos En una hipotética Segunda vuelta Entre Piñera y Guillén Que voten por Piñera? No, yo no No lo podría descartar del plan No demócratas cristianos Militantes Cuidado Probablemente El grueso de la militancia No votaría por Piñera Pero Vota por Guillén El grueso Los partidos Arrastran Al inmensa mayoría De los votos De los partidos A pesar que hayan disminuido Todos los partidos Su cadáver de votación No son militantes Son personas Que adhieren Con mayor profundidad Con menor profundidad Hay algunos que votan a veces Otras votan a veces Por los partidos Esa gente No es cuestión De decirles Desde una directiva Oiga Hay que votar por este No, no, no Eso va a depender De la capacidad De partidos Sino que Tú que conoces Bien a la tribu Sí, depende De la capacidad Que se tenga Para llegar a ciertos Acuerdos mínimos Voy a poner el supuesto Que ojalá no se dé Pero si no Se estableciera Por ejemplo Para una eventual Segunda vuelta Donde no estuviera La democracia cristiana Y yo espero Y que no ocurra así Vamos a jugar No ocurra así Y se estableciera Como una condición Para un eventual voto Hacia el candidato De la izquierda El tema De la vigencia De los derechos humanos En cualquier parte del mundo Corea, Cuba, Venezuela Y un partido De esa coalición Dijera que no Yo creo que dificulta Mucho el voto Pues Va a ser bien franco ¿Qué otros temas Deberían estar En una conversación De ese tipo En una conversación Programática? Yo supongo que también Habrá que hablar El tema constitucional Que va a seguir en lisa Discusión Y por ejemplo Si yo supongo Que algunos Siguen sosteniendo Que el Banco Central Debe perder su autonomía Es un tema súper grave Para la conducción Política chilena Uno de los ejes Que ha tenido El mejor momento económico De Chile En muchos años Construido ¿No es cierto? Desde los 90 Por figuras De moda cristiana Edgardo Benig Y uno de los Que apoya Desde el punto de vista Del plan económico A nuestra candidata Alejandro Foglu Y desde ese plan Está construido ¿No es cierto? Sobre el respeto De la autonomía Del Banco Central Como un eje fundamental De lo que hizo La economía chilena ¿Y tú qué pretendes? Que nueva En toda la segunda vuelta Son cosas bien concretas Que tienen que ver Con las decisiones Que se tomen Algunas de ellas No van a pasar Lo del Banco Central Probablemente no va a cambiarse Pero tú pretendes No, pero es difícil No creo que Sí, pero hay minoría intensa Pero en cambio Lo del Partido Comunista Y Cuba O el Partido Comunista No van a transar No van a transar O sea Si depende de eso Eso dificulta brutalmente El voto ¿Y significa entonces Que van a votar por Piñera? No ¿Significa que el Partido Comunista O sea, decir que el Partido Comunista Pero previo a estar diciendo Diciendo que yo no votaría por Piñera Previo a eso ¿Por ningún motivo? No No Y yo que soy Uno de los cinco parlamentarios Que voté Por la mantención Del voto obligatorio Fue muy poco Me parece que ese día Si llegara a pasar a eso Estaría más bien contento Con la existencia Del voto voluntario O sea, no irías a votar O sea, por Piñera Bajo Hay que ver 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 ¿A ti te parece como Carolina Goich Y como Mono José Sandón A dos que he escuchado decir Que Piñera no cumple Con los estándares éticos mínimos Para ser presidente de Chile ¿Tú compartes ese juicio tan lapidario? No, yo no Yo en ese sentido Me carga dar juicios morales De esa envergadura Yo creo que Sebastián Piñera Tiene una dificultad compleja Para gobernar el país A partir del patrimonio que tiene Yo creo que eso Es una dificultad permanente Y ya la tuvo en el gobierno pasado Ha tomado algunas medidas Pero tiene una complejidad Eduardo Frey Bien difícil Eduardo Frey fue presidente de Chile De muerte cristiana Y millonario también ¿Qué es lo que hizo? Ruiz Tagle ¿Qué es lo que hizo? Sí, pero ¿Qué es lo que hizo? ¿O cambiaron los estándares? En Chile cambiaron los estándares ¿Y ustedes no le pusieron? Pero Eduardo Frey Ruiz Tagle Si no me equivoco Vendió su participación En el grupo económico Donde Cinco Copos Donde participaba ¿Y qué hizo con su plata? Tomó Si mal no recuerdo Tomó depósitos a plazo Ese tipo de cosas Pero nadie le preguntó No, pero son El nivel El nivel de pregunta El nivel de cuestionamiento Respecto era totalmente distinto Totalmente distinto Claro, cambiaron los estándares Sí Recuerda tú Que hasta el 2005 En Chile no había Ley de financiamiento De las campañas De eso estamos hablando La ley del 2003 La primera ley De financiamiento De las campañas Es complicado lo que dice Jorge De que dada la magnitud Del patrimonio Tiene una dificultad objetiva Pero las dificultades Son para superarlas Y se pueden superar Y para eso hay ley Y para eso hay reglamento Pero siempre hay una línea Por ejemplo Yo no creo Voy a ser súper franco Yo no creo Más allá que hay una querella Un señor Yo no creo Que Sebastián Piñera Haya tomado partido Para tomar La decisión De comprar acciones En 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 No creo Pero sin embargo Su grupo económico Sus gestores Lo hicieron En un acto De Diría yo De una falta de criterio Llevada al extremo Como el mismo lo reconoció Esas dificultades Pueden existir Permanentemente Y eso produce Una tensión Permanente Permanente Que yo creo Que no se supera Por un fideicomiso Volviendo A lo que hablábamos Hace un poco Rato Bajo Si es que No hay garantías Expresas De estos puntos Básicos Que comentabas Como los derechos humanos La independencia Del Banco Central Y otros Los di como ejemplo En la segunda vuelta Carolina Goich No apoyaría Los di como ejemplo La pregunta De Matías ¿Qué pasaría En una segunda vuelta? Entonces Lo que yo digo Es que Tú puedes facilitar El llamar A votar Por Una candidatura Distinta a la tuya Si no llegas A la segunda vuelta Sobre la base De ciertos acuerdos Mínimos Pero importantes Si esos acuerdos Por Anga O por Mangas No se dan Es muy complejo Llamar Por lo tanto Pasaría lo mismo Que Marco Que meo Que no Hizo un llamado A apoyar a Frey En la candidatura O algo así Más que por principio Fue por una decisión personal Lo que pasa Es que para eso También necesitas Un buen resultado En la parlamentaria Porque Tú podrías apostar Y así lo hemos visto En algunos desgloses Por ejemplo En la encuesta CEP Que la gente Del Frente Amplio Finalmente Se incline Si es que Pasara a segunda vuelta Alejandro Guille Como están indicando Y que lo apoyara No tenemos una medición Respecto de Carolina Goich Pero en el caso De que ya no subiera mucho En las encuestas Al final La conversación Va a ser en torno A la fortaleza parlamentaria ¿Qué me conviene más? Eso ya va a estar jugado Va a estar jugado en la primera vuelta Entonces por eso Es tan importante también Que la democracia cristiana Le vaya bien En la parlamentaria Para poder Eventualmente Ponerse a coquetear Ahí Con más posibilidades Con los parlamentarios De Guille Nos va a ir bien Nos va a ir bien Y el coqueteo Va a ser un coqueteo Más vinculado A las candidaturas A reconstituir ¿No es cierto? De también Desde el parlamento Una fuerza Una fuerza tranquila Este país No quiere más Foja cero Retroexcavadora Todo empieza de nuevo Este país hay que reconstruir Eso no es así Pero nadie está en esa Eso no es así Y los propios parlamentarios Mucho ¿Cómo que nadie está en esa? ¿Quién está en esa? En el discurso En el discurso De la conversación política De la centroizquierda Nadie parece estar en esa Y en la propia democracia cristiana Uno ve Parlamentarios Que tampoco parece estar en esa Como de la tranquilidad De lo que Se usa esta caricatura Como de los nostálgicos De la concertación Mira yo Yo no soy nostálgico Yo soy un orgulloso De lo que se hizo en este país Buena parte De los desafíos actuales Tienen que ver Con lo que hicimos en este país Pocos países del mundo Pueden mostrar Lo que se hizo Esos 25 años Por ejemplo En superación de la pobreza Hoy día dicen un dato más Pero por Dios El dato importante Vamos a hacer un corte Yo creo que eso es Muy trascendente Al momento de elegir Quien conduzca el país En unos meses más Vamos a hacer un corte Yo creo que Si no estuviste En algún momento Tentado Cerca de presentar Tu candidatura Para la presidencia No fíjate Nada No estuviste Porque se habló mucho Se rumoreó mucho Tú eras la carta Y eso No Nunca tuve esa tentación Y tampoco la ambición Ni el fuego Que es muy importante tenerla Hacemos una pausa Usted sabrá si le cree o no No, si es cierto No, si Yo le creo Pausa y volvemos Porque siempre es mejor hablar Venía muy cansado Ya estamos de vuelta Seguimos mejor a hablar Estamos conversando Con Jorge Burgos Carlos Correa Tú tenías la palabra Pedida Jorge Una incerteza Para no hablar de la encuesta Ya que hemos discutido Una de las incertezas Que hay Es cuánta gente Va a votar en las primarias Del Frente Amplio Y de Chile vamos Te voy a poner una situación Hipotética Supongamos que en la primaria Del Frente Amplio Voten mucha gente Voten más de 500 mil personas Lo cual significa Que Beatriz Sánchez Si gana la primaria Que pareciera ser Lo más razonable Se convierte en una candidata Muy competitiva Y que pudiera pasar A segunda vuelta ¿No has pensado Que quizás Desde el punto de vista Ya sé que dijiste Que bajo ninguna circunstancia Renuncian Que a lo mejor Podría darse la circunstancia Que llegue Abajo De la Beatriz Sánchez Justo en el porcentaje Que saca la Carolina Koch Una especie de cura De catapilco Demócrata cristiano Puede pasar O sea Si efectivamente La primaria Del Frente Amplio Les va bien Y vota mucha gente Lo que se va a instalar Es que Beatriz Sánchez Va a ser la que puede pasar La segunda vuelta Y la culpa van a decir Bueno Porque los demócratas cristianos No hicimos primaria ¿Cómo ves ese escenario? Porque eso va a pasar Y eso puede dañar Enormemente ¿No? Que efectivamente Si se le va bien En el Frente Amplio Puede pasar Que te pasaste Como que fuera un hecho No Y si vota mucha gente ¿Cómo puso ese escenario Como si fuese el que se va a dar? Y si vota mucha gente Beatriz Sánchez Se vuelve muy competitiva Y la segunda pregunta Se instalan miradas Los periodistas Van a empezar a hablar Que ella La candidatura ganadora Y la segunda pregunta Es que en esa alternativa De esa papeleta ¿Por qué votarían? Porque distinto Que yo le diga a Guille A Guille Exactamente A Guille le diga Frente Amplio Ustedes Exactamente Exactamente Y entonces A lo mejor Desde el punto de vista pragmático Diría Bueno Sabes que mejor Negocemos Bajemos Y aseguremos a Guille Para la segunda vuelta Que aunque yo sé Que el PC no te gusta Es mucho más Razonable Para la Es una cuestión de gusto Una cuestión que yo creo que Sí, pero es mucho más razonable Pero imagínate Tener el costo Imagínate tener El costo político Para la historia Que debido a la candidatura De Carolina Goich Guille no pasó Segunda vuelta Y pasó al Frente Amplio Eso es un Tiempo histórico No necesariamente De la Mónica Cristiana ¿Por qué hicieron Lo que hicieron con Lagos? Podrían decir algunos Bueno, pero Me brinda la respuesta Camarada Muchas gracias Pero no Es escenario Es escenario De una remetida De Beatriz Sánchez Está bien Pero Tengo que usar el argumento Porque tenía Que decía Matías O sea Culparnos a nosotros Por ese escenario Hipotético Relativo Que tú dices No tiene fundamentos Acá La decisión Fue Del Partido Socialista Correrse hacia allá Entonces Por ciertos Acontecimientos Que pasen Como una eventual Masiva participación Y que en las encuestas Tuvieron un lugar Privilegiado La candidata Al Frente Amplio Sobre Guille Me parece que No tiene sentido Ni siquiera en ese escenario Con Beatriz Sánchez Disparada Pero Es que Te quiero decir Lo que pasa Es que Yo creo que no me creen Ustedes Tienen todo el derecho La candidatura De Carolina No se tranza No se tranza Y no está Bajo condición De ser Tranzada Producto De acontecimientos Eventuales Hipotéticos Como lo que señala Así No puede ser Con esa lógica El partido Mato Cristiano Que ha sido Un partido Eje De los últimos 60 años Se fue Descafeinando Está bien Está bien Con esa lógica No Con esa lógica Es un partido Con la lógica De participar Por convicciones Ha sido un partido Que ha cruzado Políticamente Este país Tanto en democracia Como en su lucha Contra la dictadura Entonces No creo que nosotros A la vuelta De nada Tengamos que empezar A condicionar Nuestras posiciones En la situación Que se ha puesto El país Por lo demás Sobre hipótesis Como la que te señala Es intransable La parte A Prima de la pregunta Esta era Una cápita De la pregunta De Carlos ¿Qué harían En ese escenario Hipotético Con Beatriz Sánchez En la segunda vuelta Y Sebastián Piñera? No, yo A ver Yo Sería una hipótesis Que no me he puesto Y no se ha puesto El comando Y quiero insistir En nuestra hipótesis Es que vamos a estar En la papeleta De la segunda vuelta Entonces Pero bueno Para no eludir La respuesta A título personal Ese día Yo no voto Por Beatriz Sánchez Tal como dijo Que no voto Por Ciudad de Campeñera Ya, está claro Ese punto ¿Y qué crees Que pasaría Con la tribu Para que no quede Ninguna duda Tú conoces La tribu Democrática Cristiana Como pocos ¿Qué crees Que pasaría? ¿Cuál es tu olfato Que pasaría? ¿La mayoría Se quedaría en su casa Ese día? Militantes Y simpatizantes Guadherentes ¿Qué pasaría Con el democrático Cristiano De corazón Ahí? Yo creo que Una hipótesis Como esa La mayoría Se queda sin alternativa La mayoría No va a votar Ese día Aunque puedan quedar Con un gobierno De Beatriz Sánchez Creo Yo respondo Lo que me han preguntado Yo Para mí es muy difícil En lo personal Votar por la derecha Estoy hablando A título personal Un escenario Que hemos conversado Pero Sebastián Piñera Es un personaje Diferente Es un pseudo Democrático Cristiano Para muchos Ha ido perdiendo Esa condición Yo creo He ido diluyendo Pero Pero no solo Ese él Ese Jorge Ese es la UDI Yo no podría Jorge En ciertos círculos Del guillerismo Se comenta lo siguiente Entre Whatsapp Mail Y todo lo demás Hay alguna gente Que dice Hay grupos de Whatsapp Con el guillerismo Hay grupos de Whatsapp De guillerismo ¿Tú estás ahí? No, no, no No para nada No para nada Yo en esta vuelta Estoy dependiente De cumplir El Potencial votante De Carolina Goet Estoy independiente Todavía Estoy en el mercado Estoy leyendo propuestas Pero mira Una de las tesis Más raras que hay Y la quiero plantear Es que Existiría alguna especie De entendimiento tácito Entre el piñerismo Y la democracia cristiana Incluso Como elemento de prueba Presentan que Mariana Elwin Está en la fundación De Piñera Y que ese entendimiento tácito En segunda vuelta Se expresaría Y que lo que dirían Sería algo parecido A lo que muchos Demócratas cristianos dicen Bueno, vamos a apoyar A Piñera O no vamos a apoyar A Guille Debido a que No sé A los comunistas Les gusta Cuba Una cosa así Y que eso forma parte De una especie De entendimiento De Como una especie De acuerdo Bastardo con Piñera Eso es Lo descartas completamente No hay ningún Demócratas cristianos Conversando con el piñerismo Lo que dicen Respecto a las acusaciones De que Mariana Elwin Como forma parte De la fundación Lo descartas completamente Absolutamente Para que quede claro No lo había escuchado Por lo más Pero ya que me lo plantea Absolutamente Está Es muy elucurado Y no tiene ningún fundamento Respecto de la fundación Es una fundación Que tiene que ver Con los adultos mayores Entiendo Una cosa muy específica Es una fundación Que existe No tiene nada que ver Con la campaña Ni con el piñerismo Entonces no creo Que sea un buen argumento Para avalar Lo que a ti te han transmitido Jorge ¿Qué te parece La candidatura De Beatriz Sánchez Y además En el contexto De toda esta conversación Hoy varios de los columnistas En los diarios Del Domingo Soto Ascanio Cavallo Hablaban de Bueno cualquiera Puede ser presidente Esta idea De los candidatos populistas Y que esto Como que ya se Para hablar así Como en castellano Como que se echa Creo Algo así ¿Cuál es tu opinión Sobre eso Y cómo estás viendo En particular La candidatura De Beatriz Sánchez Bueno Eso que cualquiera Puede ser presidente Yo estoy de acuerdo Cualquiera puede ser presidente Cumpliendo los requisitos Bastante mínimos Que establece la constitución 35 años Ser ciudadano Y enseñanza media En consecuencia Eso es así Y es bueno que sea así Porque a medida Que hubieran Otras consideraciones Lo convertiría En una cosa censitaria Como el voto censitario En consecuencia Tiene que ser así Todas las democracias Del mundo son así Pero eso es lo formal Es lo formal Pero esta semana Pero mira Yo tengo la impresión De que El grado De populismo Es importante Es muy importante De repente Como lo vimos La semana pasada En un programa Paralelo a este Tolerancia cero Y ignorancia También es bastante compleja ¿Te refieres a tolerancia cero Y a Sondón? Sí Pero esto que se ha Se ha convertido En tan fácil En anunciar cosas Como yo acuñaba Una frase Sin informe financiero Los parlamentarios Estamos acostumbrados Que todos los proyectos Que importan gastos Que son casi todos Los importantes Vienen con un informe financiero Firmado por el ministro De Hacienda Del momento Diciendo Esto cuesta Tanto en el régimen En tiempos de candidatuta No hay informe financiero Así que Metele que son pasteles Metele que son pasteles Voy a asegurar En no sé cuántos años Que las pensiones mínimas Sean igual Que el ingreso mínimo Sin ninguna En esa línea ¿Qué candidatos En esta pasada No están a la altura Tu juicio? Yo creo que En general Los candidatos Guille Y Beatriz Sánchez Que son los más opcionados Entre otros No están No están preocupados De darle consistencia A las ofertas que hacen Y eso es súper peligroso Por la gubernaría Y para el clima De expectativas Que crea Y la candidatura De derecha Desde otra mirada Está haciendo lo mismo En el sentido Que está Prometiendo Rebajas de impuestos Sobre la base Que la economía Va a poder Seguir repartiendo Viene Haciendo una sociedad Solo sobre la base El chorreo Eso no funciona Eso no funciona Consecuencia Hay que tener Cuidado Con propuestas Populistas Desde la lógica De entregar Propuestas Sin fundamento Económico Y también Dar señales De que es posible Seguir repartiendo Distribuyendo Adiéndome a la equidad Bajando tasas Impositivas Que también Es muy complicado Pero no hay Ninguno Que tú digas No podría Ser presidente No debería Ser presidente O presidenta Pero es que Uno de ustedes Financiero Es duro Decir eso Pero yo esperaría Que los chilenos Elijan Un presidente O una presidenta De Chile Que sea Capaz De gobernar Este país Y es muy difícil Gobernar este país Cuando tú No le pones Fundamento A tus dichos No le pones Consistencia Cuando es simplemente Una respuesta A lo que dice La calle Pero Jorge Con todo lo que has dicho tú Entonces ¿Qué explicación tiene Que los candidatos Que tú has mencionado Que mencionas Con todas las dificultades Que tienen Tengan los niveles De popularidad Que tienen Y en cambio Tu candidata Que yo te concedo Y me voy a las palabras Lo que dijo hoy La senadora Allende Creo que Carolina Goch Es una excelente parlamentaria Y una persona muy seria Tenga tan bajo apoyo Vamos a ir convenciendo Vamos a ir convenciendo Porque es más fácil Se instaló el populismo En Chile Es más fácil Ser candidato Con medidas populistas Que con Pero años atrás No pasaba eso Bueno Porque esto Está pasando Pero está pasando En todo el mundo Salvo algunas excepciones Creo que Francia Nos da una esperanza Pero está pasando En muchas partes Del mundo Y en consecuencia Nosotros tenemos Que tratar Evitar Meternos en esa lógica Del buenismo La lógica Del populismo Yo creo que es perfectamente Posible hacerlo Encuentro una última intervención Que yo vi De otro panelista Con nombre Todo aquí ¿Cómo se llama Villegas? Fernando Ah le dijo Claro Le dijo Eso fue un exceso Cuando le dijo Dino 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 ¿Qué sabes? Dijo Yo no sé De cinco temas Después de eso Le preguntó Dino ¿Qué sabes? Para poder preguntar Pero yo Tú también Claro Pero también Tú puedes Ese día Al que te pregunta Decirle a Villegas Que es hombre de comunicación Dígame ¿Quién es el director Del diario El País? Si no sabe Va a decir ¿Cómo no va a saber Un periodista? Bueno Pero Jorge Antonio Caño Jorge También me lo sé Héctor Mañeto Y que en el 9 de River Está deportivo Mora Porque jugó en la 1 Mora Bonita Sí Porque ya que en la 1 Hició ningún gol Jorge Jorge Te quería preguntar Sobre Que se instaló Como tema también No solamente Aportarle un informe Financiero Sino que tener Ciertos niveles De conocimiento No soy ignorante Se hizo mucha broma Mucho sobre que José Sondón No tenía los niveles De conocimiento Sobre los temas Básicos ¿A ti te parece Que José Sondón Tiene los conocimientos Básicos De conocimiento De las cosas De la cultura general Y si otros candidatos Tienen similar Debe ser más difícil Gobernar así Con ese grado De desconocimiento De ciertos elementos Centrales Es cierto Que los presidentes No tienen por saber De todo Y delegan A gente que sabe más Pero Yo supongo Y presumo Que debe ser Una dificultad ¿Y te parece Que José Sondón Está sobre la cota O bajo la cota Lo que te ha demostrado? No, yo Por lo que ha contestado Parece ser una Una persona Que opta Por la política De otra forma No lee mucho Y eso Debe ser Una ¿Es el único Que está En esa condición De tu juicio? A ese nivel Sí A ese nivel Sí No, podría decir Lo mismo Beatriz Sánchez Me parece Que una Yo no comparto Muchas cosas De la que dice La inmensa mayoría Pero me parece Que tiene un nivel De preparación Eficiente Para No, mayor también A pesar de las propuestas Sin presupuesto Y sin número Claro, puede decir Que va a financiar Este tren bala Con los fondos De la AFP Y fin Sin saber cuánto cuesta Exacto Y comparar La población chilena Con la china Claro, como si Los trenes Fueran un buen negocio En alguna parte del mundo O sea, van a diluirse Los fondos De los pobres Pensionistas Pero Es articulado Y es preparado ¿Y Guillén? También También no O sea, yo soy Coordinador político Creo que La mejor preparada Para esto Pero no tengo derecho A empezar a hacer Juicios Ni morales ¿Por qué? Ni juicios También intelectuales Respecto Creo Sí Que Técnicamente Te parece mejor preparado Que Piñera Por ejemplo ¿Quién? Carolina Goich A mí me parece que Sí Te gusta más Porque tiene más afinidad De ideología Y política Te parece más preparado Y tiene equipos Muy potentes Pero Cass La diferencia Entre Sandón un día Y Cass Al día siguiente Fue brutal Fue del cielo a la tierra O sea, una cosa Que pasó en tolerancia cero Y en el otro programa Aparece un Cass sólido Respondiendo todos los temas O sea, la verdad que El tema se instaló También me asusta Los que responden todo Ten cuidado con eso Está temblando Por algo Por algo De Cass No te has referido Ni un momento ¿Cuál Cass? De Felipe Cass El que está en competencias Primarias ahora ¿Qué opinión tienes de él? Porque se ha pololeado Mucho al centro Al laguismo Y donde tú participaste De manera tácita Yo tengo una buena opinión De Felipe No lo conozco mucho Tengo una buena opinión Me parece un tipo serio Que está buscando Una derecha distinta Tiene algunas complejidades Yo pienso Pensando en voz alta Que a mí me parece Que él debe estar Medio arrepentido De haber participado En la primaria ¿Por qué dices eso? Yo tengo la impresión De que habría tenido Yo creo que la primaria Ha sido la oportunidad De que la gente lo conozca Ah, por eso Si no fuera por la primaria Sería un diputado más Pero... No Me agrio a la presidencial No, no, no ¿Y ustedes se han arrepentido De haber una primaria En términos de la exposición? No, para nada De la franja No, no Fue una decisión Absolutamente Jorge Fundada En la situación Que había Era mucho más lógico Tenía mucho más sentido Político Hacer lo que hicimos Jorge, mira Hablando de preparación Tú que fuiste Ministro de Interior De Defensa También experto En seguridad Trabajaste No obstante Tu poca preparación Me ha decidido No, no, no No obstante La poca preparación No, porque Guille dijo Dio una definición Bastante particular Sobre el terrorismo Particularísimo Es que Quiero preguntarte Sobre esa definición Particular del terrorismo A raíz de lo que acabas De decir respecto Están preparados o no Porque evidentemente No es que se sabe O no La historia del terrorismo Pero si no Su propia manera De ver el terrorismo ¿Cuál es tu posición Al respecto? ¿Te parece grave Lo que dijo? ¿Te parece que en realidad Fue un error? No, a mí me parece Una ignorancia Grave ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque No conozco Nadie en confundamento Que sostenga Que el terrorismo Solo puede Prevenir de los estados ¿Por qué crees tú que Además dio como ejemplo El estado islámico Para remarcar ¿Por qué crees tú Que dijo eso? ¿Qué es lo que? Yo creo que porque Alguien le dijo Una cosa que no maneja mucho Le dio un mal consejo Mal consejo Yo tengo la impresión De que confundió Lo que se dice comúnmente Es que los derechos humanos Solo pueden ser violados Por agentes del estado Sí El resto Las otras violaciones De derechos humanos Como puede ser Un delito de robo Que torturen A la persona que están robando Lo comentan los delincuentes Pero la lógica De la violación de los derechos Son los agentes del estado ¿Tuvo alguna confusión Ahí? Pero sostener E insistir Que el terrorismo Es no conocer La historia del terrorismo En el mundo No conocer el terrorismo Que tuvimos en Chile Incluso Y agregarle además Como ejemplo De lo que dijo El estado islámico Ya fue el cierre No lo comparto en nada No tiene ningún fundamento Y es bastante complejo Que se crea eso Porque no hay ningún país Exento del riesgo Del terrorismo Ninguno Ninguno Los chilenos Nos acordamos poco Pero en el 2014 Hubo una bomba Puesta por un grupo Anarquista terrorista En la estación del metro Que ese día Produjo pánico En mucha gente Los chilenos Fueron pánico En Santiago Bueno La buena acción policial La capacidad rápida De evitar la impunidad Ha significado Que ese tipo de bombas Desde ese momento No han vuelto a ocurrir Eso no significa Que no vayan a ocurrir Nunca más Pero obviamente Indica que nadie Está exento Y hay que tener Una capacidad De reacción Muy rápida Lo que más pareció A eso Fue la bomba Que le pusieron A el paquete A Oscar Tú que trabajaste En materia de seguridad Pública Y estamos hablando De terrorismo ¿Qué análisis hace? Y estuviste en los comienzos De la oficina ¿Verdad? Que se funda El Consejo de Seguridad Pública A propósito Del asesinato La lucha contra el terrorismo Había terrorismo en Chile A propósito Se funda Del crimen De Jaime Guzmán Y ahora conocemos Entonces que han detenido A Raúl Escobar Poblete Frentista Que nunca había estado En la cárcel Claro A contrario de otros Que estuvieron Y se fugan Y que Raúl Claro Y que Raúl Escobar Ayudó a salir En el rescate Del helicóptero Que fue el jefe No sabía Yo sé que fue el jefe De la De la manobra Del helicóptero Iba arriba El Iba en el helicóptero Bueno Has trabajado muchas veces En diferentes periodos De tu carrera política En materias vinculadas A la seguridad pública En temas de terrorismo También Yo creo que una ¿Qué análisis hace De lo que está pasando Y por qué Lo que plantea siempre La UDI finalmente No hay nadie preso En Chile Por este crimen A ver Los que estuvieron presos Se fugaron Y se fugaron Dos autores Materiales Del homicidio Si mal no recuerdo Palma Salamanca Y Héctor Y no eran buenos Mauricio Hernández Era autor intelectual Junto con el Chele Autores Pero participaron Si los autores materiales Eran Palma Salamanca Y Escobar Poblet Lo concreto Es que yo Una buena noticia Desde el punto de vista Que no quede en impunidad El crimen Del senador Guzmán Por más tiempo Que haya pasado Por lo demás Yo entiendo Que la prescripción Está suspendida Porque hace mucho tiempo Que el proceso Se dirigía contra él En consecuencia No corría la prescripción Tengo la impresión Sí por lo que he escuchado Solo por los diarios He leído O por comentarios Que recibí Antes de entrar Al programa Que usted había estado Analizando el tema Es que él está Acusado De un delito Bastante grave En México Entiendo que secuestro Y otros delitos Falsificación de instrumentos Eso a mi juicio Hace bastante difícil Que haya Prospera una extradición En corto plazo Porque el país Donde se convirtió El delito Va a querer Juzgarlo En consecuencia Puede pasar Un fenómeno Bastante parecido Con lo que Hernández No recuerdo Que Brasil Ha tomado la decisión De hacer cumplir La condena Por el secuestro De este empresario Brasilero Ya hace muchos años Pero si usted Fuera ministro interior Hoy día Que ya no es Hace un año ¿Pediría la extradición? Yo creo que hay que Pedir la extradición De todas maneras Hay que pedir la extradición Porque se dan Los requisitos Para pedir la extradición Yo desconozco Si Chile tiene Un acuerdo bilateral De extradición Con México Sí, lo tiene Bilateral No es lo que he leído Porque hay otro multilateral Que es muy antiguo Entiendo que tiene Chile-México Pero Bueno Hay que pedirlo Porque obviamente Es lo que corresponde Es un crimen gravísimo En Chile Que no está prescrito En fin Pero Me temo Que esa extradición Puede quedar condicionada Al cumplimiento De la sentencia Previamente En el país Que cometió Un delito gravísimo Como el secuestro Que es curioso Porque Parte de lo que Conversábamos antes Me parece que Sectores del Partido Comunista Han hablado del crimen De Jaime Guzmán Como un crimen político No terrorista Entonces Seguramente Se va a entrar Esta semana Como una discusión Y va a estar dentro De lo que hablábamos antes Dentro del grupo La nueva mayoría ¿En qué sentido? La diferencia sería Como para justificar No, no sé Pero hay una defensa Conceptual Aparentemente Que se da ¿Tú crees que es un crimen? No, yo creo que fue De hecho Están en Chile Las personas Que tuvieron condena Fue por delito terrorista Fue un delito terrorista Jorge ¿Cuál es tu posición También la del comando De Carolina Goy Respecto a eventuales indultos A los presos de Puntapeuco Debido a razones de salud Este tema que se ha levantado Últimamente Que varios de ellos Están ya Muy enfermos Y por tanto Debieran Ser indultados ¿Cuál es la posición Que tienen al respecto? No, señor Franco No he conversado En estos días Que llevo En el comando Ese tema específico Te puedo contestar Mi opinión personal Sin duda Muy bienvenida A nadie Yo creo Que una Persona Que no sabe Ni siquiera Que está presa Es decir Que tenga Alzheimer O demencia senil Es perfectamente posible Cambiarle su lugar De prisión Porque Por último La pena La cumple en su casa Estamos en presencia De una persona Que no sabe Que está detenida No sabe nada No se está cumpliendo El rol social De la condena Y en el caso De una enfermedad Terminal Yo creo Que en una enfermedad Terminal También hay que Analizar la posibilidad De un indulto Quiero decir Que el presidente Lago Con mucha valentía Indultó a una persona Que tenía un cáncer Terminal Los hechos Fíjate que Para que veas Como la vida Parece que después Terminó siendo No terminal Porque vive hasta el día Hoy Pero en ese momento Se acreditó Que era terminal Yo estoy abierto Yo en general Creo que las personas Presas Por delitos comunes O delitos Tan brutales Como estos Que están Muriéndose en la cárcel O que no saben Si quieren estar en la cárcel A título personal Pueden ser sujetos De una De una Lo ideal sería Que fuera Por la propia justicia En Chile No hace falta Y esa sería Una buena propuesta Para 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 candidatos Habría que evaluarla Económicamente Para no decirme Hay que tener Informe financiero No hace falta Una cosa Que existe en Países más desarrollados Que son Los jueces De ejecución De sentencia Distintos a los que Dictan la sentencia Son los jueces Que determinan Cómo se está cumpliendo La sentencia Existe en España Existe en varias partes Del mundo Para que no sea El poder ejecutivo A mí no me gusta La teoría De los inductos Particulares En general Yo creo que eso Es una cosa Muy monaria Que debería ser Una cuestión Un derecho Que estuviera establecido Que lo definieran Los jueces No el poder ejecutivo Pero creo Del punto de vista Del principio Que las personas Que no saben Ni siquiera Que están presas Por su estado O están muriéndose Pueden ser objeto Nos vamos a separar Un minutito Y volvemos Con la última parte Del programa Espérenos Estamos de regreso En Mejor Hablar Y ya tenemos Los libros Exactamente Es la hora De regalar El libro Si tenemos Conversando Poemas De Gabriela Mistral Ana María Acunio Y otras autoras Ahí está Yo lo que más Recuerdo del Congreso Es que me tocó Hablar en los 50 años De la muerte De Gabriela Mistral Ahí va a elegir Historia de Chile De Chile De la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia Claro En esa época Del sacerdote Gabriel Guarda Y Gennaro Prieto Así pasó El diablo Una novela De Gennaro Prieto Su única novela Inédita Del autor Lo tengo un poquito Un chueco ahí Del autor Del socio Eso Ahí están los libros Y agradecerle A nuestros invitados ¿Tú te quedaste Con algo Que querías No, no, no Estaba pensando A raíz del libro De Gabriela Mistral Quería hacer un comentario Que a veces Nosotros en Chile No reflexionamos Sobre Pensamos que somos Un país poco tolerante Yo creo que hay Pocos países en el mundo Que en sus billetes Tienen una lesbiana Y un inmigrante El inmigrante es bello Tienen una persona LGTBI En un billete Tenemos cuatro personas Que en los billetes Una es una persona De LGTBI Y tenemos un inmigrante Andrés Bello En el billete bello Estaba pensando A raíz de Gabriela Mistral Hay pocos países Que pueden decir eso Me gustaría que lo hubiéramos puesto Sabiendo Que era Que era Ah, claro Más mérito Más mérito Sería Contrafactual Difícil de probar Si es que hubiésemos sabido Estaría en el billete De cinco lucas Pero bien puesto Y bien merecido estar El premio no se lo quita a nadie Exactamente Exactamente Sabíamos que era inmigrante A pesar que se le dio La nacionalidad por gracia Pero sabíamos que era inmigrante Venezolano de nacimiento Venezolano de nacimiento Maestro Bueno, aparte de nuestra Jurisidad Está fundada Lo que él hizo Sí, estaríamos harto rato Hablando de todo Lo que le dejó a Chile Andrés Bello Jorge Burgos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias a usted Me ha sacado el jugo Estoy agotado Oye, debutando en la coordinación Política de la campaña Estamos tratando de entender La candidatura de Carolina Muchas gracias Esto es como los partidos Nadie te obligó No, no hay nada Nadie te obligó Carlos Correa Muchísimas gracias Estar acá Gracias, Navidad Y de Carlos Gracias No solo Hasta mañana Hasta mañana Que estén muy bien Y a ustedes Hasta el próximo domingo Que siempre es mejor hablar Chao 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 Chao